MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO POR PARTE DEL SEÑOR RECTOR Pues así como lo escuchan, nuestro periódico ya casi sale y vamos a extenderlo tanto en plataformas como digitales, tanto físicas. Así que esperamos que ustedes también estén súper emocionados, así como nosotros. ¿Ustedes también lo esperan? MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO 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 MENSAJE MOTIVACIONAL GIORITA MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO MENSAJE MOLystico department en el lugar Cotton replied sedes, Herrera Mora de Tenorio, les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.